Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Pues Merchan insta al patriota con arresto y ponerlo tras las rejas de inmediato por violar orden de silencio El patriota desea a Melania Trump feliz cumpleaños en medio de un juicio amañado Yoe dice estoy feliz de debatir con el patriota Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El juez que preside el juicio penal del presidente patriota New York ordenó al exmandatario asistir a una audiencia judicial sobre sus presuntas violaciones de una orden de silencio instando que podría ser detenido y encarcelado de inmediato si no comparece El juez de la Corte Suprema del Estado de New York, Juan Merchan Emitió la orden el 25 de abril fijando la audiencia judicial para el primero de mayo en la que sopesará cuatro supuestos casos de violación de una orden de silencio por parte del patriota Advertencia si no comparece ante la Corte Esto puede resultar en un arresto inmediato y encarcelamiento por desacato a la corte escribió el juez Además del llamado del encarcelamiento por faltar a la audiencia El patriota también se enfrenta a la perspectiva de ser enviado tras las rejas hasta 30 días si revela que violó la orden de Mordaza Cada caso de violación de la orden Mordaza también conlleva una posible multa de mil dólares Una solicitud de comentarios sobre el asunto de la posible detención y encarcelamiento del exmandatario enviada a la campaña presidencial del presidente patriota no fue devuelta inmediatamente El juez Merchan impuso inicialmente una orden de silencio al presidente patriota el 26 de marzo y luego la amplió el primero de abril para prohibirle hacer comentarios sobre los familiares del juez y del fiscal de distrito La orden de silencio se produjo después de que el presidente patriota acusara al juez Merchan de parcialidad y hechos negativos y alegara posteriormente que su hija Lauren Merchan tiene un interés partidista en el caso porque dirige una empresa de marketing político que ha estado representando a sus oponentes políticos recibiendo millones de parte de ellos El patriota que está siendo juzgado por la presunta falsificación de 34 registros comerciales en un supuesto plan para suprimir noticias negativas antes de las elecciones del 2016 dijo en el pasado que sería un gran honor ser puesto tras las rejas por violar la orden de silencio Si este partizán Hawk quiere ponerme en el fling por decir la verdad abierta y obvia con mucho gusto me convertiré en un Nelson Mandela moderno Será mi gran honor, dijo el presidente patriota en un post en redes sociales Cuando el juicio del patriota comenzó la semana pasada La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo acusó de que violó su orden de silencio al menos 10 veces en los postesos de las redes sociales en los posteos de redes sociales El juez Merchan escuchó los argumentos sobre las acusaciones de Bragg el 23 de abril y dijo que se reservaría su decisión En ese momento el abogado del patriota, Doug Blanch, dijo al juez Merchan que el presidente patriota está siendo muy cuidadoso para cumplir con su orden cuatro nuevas supuestas violaciones de la orden de silencio Desde entonces los fiscales formularon acusaciones adicionales de violación de la orden de silencio contra el presidente patriota Ellos enumeraron cuatro nuevas acusaciones en una presentación del 25 de abril Dos casos de comentarios críticos que hizo sobre su ex abogado Michael Cohen un testigo en el caso Una acusación contra el juez Merchan de apresurar el juicio como un loco y de elegir al 95% de demócratas para formar parte del jurado y llamar al otro testigo del juicio, David Pecker, un buen tipo Los fiscales argumentaron que todos los casos equivalen a violaciones de la orden de silencio porque los comentarios se referían a jurados y testigos del proceso Ellos pidieron al juez Merchan que fije una audiencia y obligue al patriota a mostrar causa por la que no debería ser considerado en desacato penal de la orden de la corte que restringe el discurso extrajudicial El juez Merchan respaldó la petición del fiscal en su orden de ese mismo día fijando la fecha del primero de mayo para la audiencia y advirtiendo al presidente patriota de que podría acabar inmediatamente esposado si no se presentaba El patriota dijo a principios de esta semana que cree que la orden de silencio es una violación de sus derechos de la primera enmienda Creo que la orden de silencio es totalmente inconstitucional dijo el señor Trump fuera de un tribunal A mí no se me permite hablar pero a la gente sí se le permite hablar de mí Continuó el exmandatario añadiendo que Joe podía estar afuera haciendo campaña mientras él está atrapado en una sala con un juez muy conflictivo El patriota acusó al juez Merchan de parcialidad y sus abogados han presionado para que se recuse a lo que el juez se ha negado El juez Merchan también dijo al patriota que debe presentarse en la corte todos los días que esté en sesión o se enfrentará a un arresto Se espera que el juicio dure unas ocho semanas La oficina del señor Brock acusó al patriota de falsificar registros comerciales para supuestamente encubrir pagos a la intérprete para adultos Stephanie Clifford también conocida como Stormy Daniels en un intento de evitar que ella hiciera públicas las afirmaciones de que mantuvieron una relación extramatrimonial en 2006 El patriota niega que hubiera algún interés y la ha acusado de no decir la verdad y de intentar sacar provecho de las sensacionales acusaciones El patriota también se ha declarado inocente de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales argumentando que el caso es una forma de interferencia electoral mientras hace campaña por la presidencia Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, el patriota pasará el cumpleaños de su esposa apartado de ella afuera de un tribunal de la ciudad de New York el día de ayer El patriota se aseguró de desearle un feliz cumpleaños a Melania Trump la ex primera dama Sería bueno estar con ella pero estoy en un tribunal por un juicio amañado dijo el patriota y es terrible Nos está yendo muy bien en este juicio amañado y todo el mundo lo sabe a pesar de los juicios penales de su marido Melania que hoy cumple 54 años se mantiene ocupada El sábado asistió a una recaudación de fondos para Lock Cabin Republicans un grupo de defensa de miembros LG del partido republicano su primer evento político importante este año En honor al día de la madre Melania también vende collares que ella misma diseñó y con su firma incluida Honremos y celebremos a todas las madres con amor y gratitud escribió Melania en la red del pajarito Su esposo enfrenta 34 cargos por delitos graves en su juicio actual en New York por acusaciones de falsificar registros comerciales supuestamente para cubrir pagos de silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels quien afirma que tuvieron una aventura El patriota ha negado sus afirmaciones Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Joey dijo ayer que estaría feliz de participar en un debate electoral general con el presidente patriota haciendo un comentario sorpresa después de meses de presión por parte de la campaña del patriota y las cadenas de televisión Joey en una entrevista sorpresa el día de ayer con el locutor de radio Howard Stern dijo cuando se le preguntó si debatería con el patriota que eso pasaría en algún lugar no sé cuándo pero estoy feliz de debatir con él afirmó el Times Sus comentarios se produjeron mientras el patriota se encontraba en un tribunal de Manhattan donde continúa su juicio penal por falsificación de registros comerciales Vamos a configurarlo respondió rápidamente el director de respuesta rápida del RNC Jack Snyder en una declaración de la que se hizo eco Chris Lasivita uno de los principales asesores de la campaña del patriota en la plataforma de redes sociales del pajarito durante meses Joey y su campaña se negaron a comprometerse a aparecer una vez más en un escenario de debate con el patriota un alto funcionario demócrata allegado con la estrategia de la campaña de Joey dijo que el comentario de Joey parecía más improvisado que un anuncio oficial a principios de este mes un medio y cinco importantes cadenas de noticias escribieron a las campañas de Joey y el patriota para instarlas a debatir sin embargo muchos de los asesores de Joey han criticado el sistema de debate presidencial y la comisión no partidista de debates presidenciales la comisión anunció en noviembre que los debates presidenciales se llevarán a cabo en San Marcos, Texas en San Marcos, Texas Pezburgo, Virginia y Sal Lake City con un debate vicepresidencial previsto en Eastern Pennsylvania la campaña del patriota sin embargo pidió que se agregaran más debates al calendario y que los tres debates se trasladaran a principios de otoño el patriota también ha estado presionando a Joey sobre los debates durante sus mítines de campaña las pantallas muestran una de sus publicaciones en su red social que declara que está dispuesto a debatir con Joey en cualquier momento en cualquier lugar y en cualquier lugar y luego un miembro del personal lleva un atril vacío al escenario donde permanece mientras el patriota habla Joey dijo que la tartamudez que ha tenido desde pequeño fue lo mejor que le pasó Joey finalmente venció la tartamudez pero ocasionalmente regresa al hablar en público la entrevista a Denstern se produjo mientras Joey se encontraba en New York para asistir a eventos políticos estaba lleno de detalles biográficos mientras el demócrata intenta hacerse más accesible a los votantes Joey también dijo que su padre Joseph Robin le mostró amor duro y le contó una historia sobre cómo fue noqueado mientras jugaba fútbol cuando estaba en cuarto grado mi papá salió con nosotros y dijo Joey levántate solo levántate tengo que levantarte dijo Latinoamérica al día y le contó la historia y le contó y le contó la historia